Bits time here like hello, te quedan dos deseos Besos en el cuello, me derrite caramelo No fue mi intención, no sé qué pasó Pero esta es mi habitación Do you wanna, ha ha Tú, yo, juntos hay serie Huesa y fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura La forma en que tus ojos me capturan Qué locura Tener que dormirme sola Es tortura Dejemos que esto fluya Dime si tu zoom, volar a Tulum, pasarte las uñas Romper el tabú, mostrarte el tattoo, dime que soy tuya Pensé en nosotros ayer, extrañé el aroma en tu piel y también sentirnos sexy en la merced No decir nada en las redes, solo viendo la tele Tú, yo, juntos hay fotos en la merced Tú, yo, juntos hay serie Huesa y fotos en LA ¿Cómo te puedo explicar? Es tortura Es tortura La forma en que tus ojos me capturan Qué locura Tener que dormirme sola Es tortura Que ellos pe deprime Que ellos pep en, no, no No, no Que ellos pep en, no, no Es tortura Lo, o, o, o Uh, oh, uh Lo, o, locura Na, na, na Na, 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 na ¡Tararara!